Lo que nos enteramos es que resulta que el actor Horacio Pancheri ya no quiere hablar con la prensa. Él dijo, ya no voy a hablar con los medios, me caen mal, porque después de que empezó este rumor de que él y su novia Paulina Goto tenían problemas en su relación, el argentino se siente muy indignado con los medios por cómo trataron el tema, ¿no le pareció? No hablo del tema, ya no voy a hablar más del tema, porque vamos a cuidar nuestra vida privada, ahora es más. Fuimos muy generosos en abrir y después nos atacaron tanto que vamos a cerrar la boca, vamos a cuidar nuestra relación y todo lo privado va a quedar para nosotros y para nuestras redes sociales. Pero ya hablar con la prensa, no, porque no, no, se portaron mal, entonces pues no. Cuando vas a un evento y tienes tema para hablar de tu trabajo, lamentablemente no hablas del trabajo, se van contra las preguntas que son las que venden para ustedes tal vez. Entonces, en lo particular de mí, en cuatro años que estuve acá, fueron dos veces que me atacaron cuando me separé de Gretel y ahora, pero pues no le voy a dar más magnitud al tema porque ya está terminado. Qué guapo está Horacio, ¿eh? Pues ya que no, lo dijo tres veces, ya que no diga nada, ¿no? Ya, hay que cerrar el tema, cerrar el tema mejor. O sea, en realidad hoy es un día de luto nacional, Horacio Pancheri ya no va a hablar de su vida privada. O sea, ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo llegar al fin de semana con una noticia tan catastrófica? Bueno, nada más te voy a decir una cosa, yo creo que sí hubo un momento en el que sí hubo una separación porque ellos a cada rato estaban, sube y sube fotos en sus redes sociales, juntos y demás, y luego hubo como una pausita y luego ya otra vez, de hecho, hace tres días fue la última vez que se dio una foto juntos. Pero mira, consejo, ni siquiera en redes sociales, punto. O sea, si él está tan determinado, ya, escondan su relación y, ¿no? Al final de cuentas, ayer estaba vinculando con Pedro Damián. Con el productor. Con el productor Pedro Damián, sí. Bastante guapo mi Pedrito, déjenme decirles. Pero sí, fuera de absolutamente todo, ese es un buen consejo, ni redes sociales. Pero bueno, tenemos la versión en ex... De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.